Muy buenas tardes banda del CCH, nosotros somos Orquídeas Susurrantes y vamos a empezar con esto que lleva como título Tantas Vueltas y vamos a empezar con esto que lleva como título Tantas vueltas y vamos a empezar con esto que lleva como título Tantas vueltas y vamos a empezar con esto que lleva como título Tantas vueltas y vamos a empezar con esto que lleva como título Tantas vueltas y vamos a empezar con esto que lleva como título Tantas vueltas y vamos a empezar con esto que lleva como título Tantas vueltas, нравится Tantas vueltas y fon. Tantas vueltas y victualidades La luna es lo que va a parar ¡Gracias! 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 Bueno, la siguiente canción es de nuestro primer disco Esa canción lleva como título Tengo que dejarte ir Mientras, pues queremos agradecer a todas las autoridades Que nos invitaron y que están haciendo este evento Pues aunque sea ahorita por pandemia Que estamos aquí a través de las pantallas Pero que lo disfrutemos como si estuviéramos en este momento En el glorioso C.C.H. Naucalván Así que ahora sí, ya estamos listos Y nos vamos con esta canción que lleva como título Tengo que dejarte ir ¡Gracias! 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 ¡Much buenas tardes! Esto lleva como título No voy a caer ¡Gracias! 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 Espero que es momento de marchar y no volver Yo sé que es un tiempo a dormir Que tú no me amas, mi rey, que no estarás Quizá un amor que no hubo calma No lo sientas, no me amabas a más, mi rey, que no estarás De mi fuerza, todo el libro que no voy a caer No voy a caer No voy a caer No voy a caer No digas lo siento, ya lo crees Una vez ¡Gracias! 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 Porque no estás, porque no estás ni de tu vida más Y no estás, y no estás de decir, de llorar Porque no estás, porque no estás ni de tu vida más Y no estás, y no estás ni de tu vida más Y no estás, y no estás ni de tu vida más Y no estás, y no estás ni de tu vida más Y pues nada, nos vamos a ir con esta última canción Que lleva como título Sombras, jale al gatillo ¡Venga! Y el sabor del proyecto cero Y si pierdas sombras, ganas del gatillo Y no estás, y no estás, y no estás ni de tu vida más Y no estás, y no estás ni de tu vida más Es decir, que no estás ni de tu vida más ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias!